Sobre el proyecto Tutank3C, entonces ya nos vale, llevamos un año exacto, un año y un mes de proyecto, pues vamos con alguna de las cosas que hemos estado haciendo y bueno, pues me imagino que podrá haber otras sobre los dos paquetes de trabajo fundamentalmente en que estamos implicados. El proyecto Tutank3C, que el título desarrollado sería Webless Technologies for Solid Rural Communities, que en caso de educación, celular 3G, centros de deployment, tiene varios paquetes de trabajo para tratar de ofrecer una solución como se va a explicar un poquito más en detalle ahora, de cómo llevar telefonía 3G más lejos y a menor coste en zonas rurales de regiones en desarrollo. Y básicamente ataca dos fentes, ataca por una parte el frente técnico, el cómo lograr tecnología apropiada para evitar más lejos más baratos y dar de alguna manera una cobertura más escalable. Por otra parte, para la parte del modelo de negocio, hay también un paquete de trabajo para trabajar con organismos de regulación, con operadora, con fabricante, etc. etc., 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 en la cuestión de cómo eso puede hacerse beneficioso para el operador. Entonces, esto concretamente veréis que pertenece al paquete 5, que es de los dos paquetes técnicos que se centran en el backwall de las redes de telefonía 3G rural. Y concretamente dentro del paquete 5 hay tres actividades y el colofón de la primera de esas actividades ha sido un pequeño paper de conferencia que vamos a mandar a una conferencia en Italia. Entonces, pues este es un poco el resultado. Bueno, básicamente, por introducir un poco más claramente el tema, cualquier red de acceso así muy groseramente se puede pensar como algo que da servicio a los usuarios, que son los que tienen terminales, formado por varias celdas, ¿verdad?, que pueden estar planificadas como corresponda para dar cobertura a las zonas en donde habita la gente, o donde se quiere que la gente tenga acceso, y de alguna manera tienen que estar conectadas a la red del operador mediante lo que es el backwall. El backwall normalmente en una red convencional 3G es algo que tiene que tener capacidad suficiente o en demasía, o sea, que no sea ni como un cuello de botella, y que tiene que tener una alta calidad, y que tiene que tener una alta calidad, un retardo que prácticamente sea despreciable, o sea, que esto como que no estuviera, ¿no?, que simplemente facilita la conexión desde la red de acceso a la red core del operador sin imponer restricciones de retardo de capacidad. Eso sería lo normal. Ahora bien, cuando eso es así, pues eso tiene sentido para el operador en zonas en donde una celda cubre mucha población, en donde la densidad de usuarios es alta, porque bueno, lo que es la infraestructura de backwall es sencilla para empezar, pues porque puede haber redescableadas y uso de fibra óptica disponibles y se puede alquilar un enlace a la estación base, o porque puede haber, en todo caso, necesidad de un radioenlace pero corto, pues con un solo salto de alta capacidad, y en todo caso esa infraestructura no es abusiva en coste con respecto de lo que va a ser el íncome, el beneficio del operador en esa celda de telefonía. Pero por esa razón, pues la cobertura de las redes 3G está donde está, en las ciudades, en las zonas de intensidad de población alta, en las vías, en las ligeras, etcétera, ¿no? En zonas desfavorecidas en países en desarrollo es muy habitual que las ciudades estén más o menos igual de cubiertas que en países desarrollados, no tiene por qué haber una gran diferencia, pero a la que uno se aleja 5 ó 8 kilómetros de la ciudad, pues se pierde todo acceso a cualquier clase de red de telefonía en general. Luego ya en las, o en carreteras principales, o en poblaciones que no están lejos, en un rango de unos 40 kilómetros, porque sería un poco el horizonte óptico en un enlace de microondas desde una torre alta, ¿no? Bueno, pues puede haber poblaciones de tamaño medio que también tengan cobertura. Esa cobertura no es continua, ¿vale? Pero en la población, pues a lo mejor sí que va a haber cobertura, por lo menos 2,5G, poblaciones de tamaño medio. Ahora, a la que uno se aleja ya más allá de esos 40 ó 50 kilómetros de las grandes ciudades, es muy habitual que los pueblos no tengan ninguna clase de cobertura, que no tengan nada, ¿no? Entonces, cuando en esta zona tierra de nadie, pues hay alguna población grande, sí que los operadores suelen poner a través de una estación satélite, pues acceso a lo mejor a 2G, rara vez 2G, pero 2G, para que al menos los usuarios tengan telefonía GSM. Bueno, un poco la razón de por qué los operadores no dan acceso en estas zonas alejadas de las ciudades es bastante obvio. Tiene que ver con que en zonas de población muy dispersa, y además en temas de bajos ingresos, pues más aún, ¿no? Los retornos de inversión son muy bajos. Para los operadores esto suelen ser unas cuentas que se hacen con calculadora de las no científicas, ¿cuánta población tiene el pueblo? Tanto. Yo sé que este tipo de población en esta región, pues lo que más o menos ingreso por usuario es tanto, multiplico, ni siquiera tiene que hacer el cálculo de cuántos usuarios tiene el teléfono, porque más o menos va a estar siempre en ese 50 y tantos por ciento, que nos han dicho ya en varios sitios, y si lo que me cuesta la infraestructura que necesito, los costes de infraestructura inicial y los costes de operación, exceden mucho lo que va a ser el retorno de la inversión, pues esto no se puede ni plantear. Incluso cuando es igual, cuando no exceden mucho, pero anda por ahí, por ahí, los operadores se lo piensan mucho, porque según qué países van a encontrarse con que la ley les obliga, una vez que han puesto cobertura de telefonía, puesto que la telefonía es un servicio básico, en una zona habitada, no la pueden quitar ya. Entonces, si anda la cosa justa, se arriesga a dar cobertura, y luego la tienen que quitar porque están perdiendo dinero, no pueden. La ley no les permite, no se lo permite. Entonces, el resultado es que, a menos que el negocio que el operador ve en el sitio, pues porque hay mucha población, porque la infraestructura es barata, pues el negocio supera la inversión, no va a haber cobertura. Entonces, ahí el Tupan 3C, lo que plantea es justamente, plantear una alternativa, que por una parte, reduce los costos, reduce la inversión, porque tanto el CAPEX, que sería el capital expenditure, la inversión inicial, la infraestructura, todo lo que hay que gastarse al principio, para arrancar esa infraestructura inicial, y luego el OPEX, los costes de operación, incluyendo amortización, de las partes más volátiles de la infraestructura, el mantenimiento, etc. Pues, esto vamos a buscar solución, para bajarlo mucho de costo, por otra parte, vamos a buscar la manera, en que, esa infraestructura que es necesaria, sea lo más escalable posible, que no sea, subir un escalón enorme, cuando, a lo mejor el tiempo, en el que va a crecer la demanda, va a ser muy largo, sino que uno pueda ir creciendo en infraestructura, también progresivamente, a medida que crece la demanda, y a lo mejor a un largo plazo, pues, pasará otro tipo de infraestructura, más convencional. Y, y lo tercero que se plantea, el proyecto es, pues, producir también, una estrategia de mercado, que, de alguna manera, habilite al operador, a emplear esta tecnología, para llegar un poco más, ¿no? De alguna manera, en esa gráfica de antes, en donde estaba la ciudad, y pueblos hasta 40 kilómetros, y pueblos hasta tal, pues, evidentemente, no vamos a lograr una solución, que permita llegar a todas partes, pero si, el operador ya dice, ah, bueno, pues ya no solo ofrezco cobertura, hasta 40 kilómetros, con 2G, sino hasta 100, o hasta 300, con 3G, ¿no? Pues eso es lo que, de alguna manera, buscamos. Concretamente, en el paquete de trabajo 5 del proyecto, que es el que se ocupa del Backport, la idea es, por una parte, ver en qué medida, 802.11, Wi-Fi, adaptado a largas distancias, o sistemas basados en hardware Wi-Fi, pero que han modificado algo en estos, en las radios, para adaptarse a largas distancias, y por otra parte, Wi-Max, en qué medida pueden ser utilizados, para hacer esa función de Backport, operando en bandas no licenciadas. Lo de la operación en bandas no licenciadas, normalmente un operador, ni se lo plantea, porque, banda no licenciada, significa que puede haber, interferencias legales, que pueden perjudicar su calidad, pero cuando uno se pone en estas zonas, de zonas rurales aisladas, de países sin desarrollo, en donde no hay nada, no hay redes, Wi-Fi, y por ahí, porque no hay, no hay ni siquiera energía, o sea, que es que, estamos hablando de muchísimas zonas en el mundo, en donde no, no se presenta el problema de la interferencia. Entonces, el hecho de estar empleando tecnología, que no hace falta licencia, para explotarla, pues, también es una rebaja de costo. No obstante, puede haber situaciones, y puede haber, incluso, países y legislaciones, que impidan el uso de bandas no licenciadas. Y en ese caso, habría que plantearse, en el caso de Wi-Fi, el uso de bandas licenciadas, para enlace fijo, o en caso de Wi-Fi, pues no sería viable, al menos en esas bandas. La segunda cuestión es, que si bien la aproximación habitual del Backfall es, yo tengo tantas celdas, ¿verdad? Pues, si el punto más próximo a todas ellas, de la infraestructura del operador, que es este, el punto rojo, pues me tocaría tirar un enlace de Backfall a cada una de ellas. Eso puede ser imposible. Puede ser imposible por cuestiones topográficas, por distancia, porque, por cuestiones de adaptatividad, a distancias muy grandes, estemos ya hablando de velocidades muy lentas, de verdad, con modulaciones muy robustas, pero con pocos bis por hercio, y entonces, esta solución puede no servir. Y entonces, lo que nos planteamos es, trabajar en la hipótesis, de que una red multisalto, puede ser mejor solución, que un Backfall individual, para cada una de las estaciones. Vale. En algunos casos, hará falta, de todas maneras, una estación satélite. Pero, una estación satélite, que siempre es, es caro, porque los costes de operación, son, recurrentes todos los meses, caros, por lo menos, si esto se reparte, entre muchas femtoceldas, que vamos a ver, que son la solución de acceso, en lugar de tener que tener, una estación satélite, por cada uno de los pueblitos, pues vamos a tener, siempre algo más económico. Bueno, como he dicho, yo no me voy a centrar, en absoluto, en la red de acceso, pero, la parte de acceso, iría por la estrategia, de utilizar centoceldas, en lugar de utilizar, celdas más grandes, de además, buscar la manera, de optimizarlas, en consumo energético, bueno, pues, todo eso tiene que ver, con el paquete de trabajo 4, en donde, están Antonio, y Carlos, también, por ahí metidos, y algún día, os contarán, una idea. Por lo que nosotros, respecto al backhaul, lo primero que necesitamos, para evaluar, la viabilidad, de usar wifi, Wimax, y estas cosas, para el backhaul, es saber, cuál va a ser, la demanda de tráfico, de un acento celda 3G, en zona ruta. Entonces, para eso, partimos de alguna manera, de dos fuentes, ¿no? Por una parte, del socio que es operador, que es Telefónica del Perú, y que nos ha facilitado información, de cuál es la demanda, en las zonas en donde sí tienen cobertura, cuál es la demanda de los usuarios, tanto de voz, como de datos. Por otra parte, información del socio que es fabricante, IP Access, que de alguna manera, nos ha ayudado a entender, cuál es la carga de tráfico, que genera una acento celda, con las que ellos fabrican, en función del uso que hacen los usuarios. Entonces, a raíz de todo eso, hemos podido de alguna manera extraer, que el tráfico de voz, se puede traducir, en un poquito más de un 50% de la población, que genera tráfico de voz, que tienen un teléfono móvil y lo usan, y que a eso hay que sumar, pues una población flotante, gente en tránsito, de estos 40%, y que calculando en torno a unos, 15 miliaglas por usuario, en la hora cargada, pues viene a representar, como un techo de uso, de lo que el operador está acostumbrado a ver, en zonas, no rurales, porque ahí no tiene cobertura, pero casi rurales, o rurales de, de cobraciones un poquito más rápidas. Y ahí se suele permitir, una probabilidad de bloqueo, del 2%. Los códex que se suelen utilizar, en el caso de 3G, que más cargan, llegan a los 12,2 kilobits por segundo, en cada sentido, pero eso es en capa de aplicación, entonces, en el caso del socio industrial que tenemos en el proyecto, pues no sé hasta qué punto sea generalizable, en su caso, las muestras de voz salen multiplexadas en el applink, y luego no vuelven multiplexadas en el downlink, de manera que es asimétrico, pese a que a nivel de aplicación es asimétrico, a nivel IP no lo es, entonces se tienen aproximadamente por canal, 22 kilobits por segundo, 60 kilobits por segundo, luego el tráfico de señalización, lo estiman como un porcentaje sobre el total del otro tráfico, tráfico de datos es muchísimo más restrictivo, porque además en estas zonas no suele ser habitual la existencia de data planes, entonces la gente tiene que pagar por megabytes intercambiado, y se lo piensa mucho, entonces el mercado potencial viene a ser un 5% de la población, se le suele ofrecer un throughput de pico de 3 megabytes por segundo, y sobre la base de usuarios existentes, que no necesariamente están activos todos a la vez, que evidentemente calculan en torno a un 5-15 kilobits por segundo por usuario, para dimensionar. Bueno, pues en base a eso, y en base a diversos escenarios que hemos hecho, bueno, pues hemos calculado que serían las necesidades del barco, y dependiendo por supuesto mucho de cuántas poblaciones están en la misma zona, de tamaño, bueno, pues en el rango de entre 500 y 5000 personas a las que se está dando servicio en pueblitos de una misma zona, podríamos estar hablando de un backhaul de hasta 10 megabits por segundo, para que nos hagamos un poco una idea de las dimensiones. Bueno, luego estaría el tema del retardo, esto no lo he representado en ninguna transparencia, el retardo sabéis que depende mucho de la aplicación, quizás lo más restrictivo, aunque curiosamente por ahí en los papers que hemos visto, lo más restrictivo son los juegos online, pero nos abstraemos de ese caso, y lo siguiente más restrictivo es la telefonía, que sabéis que la iTunes pone un límite en los 150 milisegundos como retardo aceptable, extremo-extremo. Obviamente no podemos imputar el retardo extremo-extremo al barco, el extremo-extremo tiene su parte de retardo en la red de acceso, su parte de retardo en la red del operador, en varios días a ver dónde está el otro extremo de la comunicación. Entonces, esto es muy discutible, pero nos hemos quedado aproximadamente con un 40% de ese retardo para el backhaul como límite absoluto. ¿Javier, esos 150 son de vuelta o son... No, de ida. Bien, entonces, ¿qué tecnologías ya estamos considerando? Pues por una parte Wi-Fi, a la adaptada a las distancias, etc. Por otra parte, hay soluciones que utilizan hardware Wi-Fi y sustituyen la capa Mac por una capa TDMA, más al estilo Wi-Max, pero mucho más sencilla. De esas hay muchas en la industria. Todas son cerradas, uno no tiene acceso a los algoritmos que implementan, con lo cual no hay mucha información sobre lo que hacen, pero es básicamente un invento de parecerse a Wi-Max sobre un hardware mucho más barato y mucho más sencillo que el Wi-Fi. Entonces, hemos escogido dos de esas soluciones, una porque es la más barata que existe, y otra porque es de precio medio la más utilizada, y las hemos valorado las dos. Y luego, pues también hemos ido comparando con Wi-Max, en el caso de Wi-Max con el Wireless Human Fee, que es el de la banda de 5 gigas, manda no licenciada. En realidad, eso no se puede llamar Wi-Max, porque el Wi-Max Forum sabéis que no tiene un perfil de certificación en banda no licenciada, pero, bueno, por simplificar, no va a andar diciendo 802.16 Compliance Wireless Human Systems, pues Wi-Max. Y teniendo como referencia un poco QvSat, ¿por qué? QvSat, al final, es algo que siempre está ahí. Si uno está en el sitio más recóndito que a uno se le puede ocurrir, uno siempre pone una estación SCPC en banda C, y tiene enlace al coste que eso supone, ¿no? Pero eso existe. Entonces, es como el caso peor. Si uno no lo puede hacer más barato y mejor, tiene esto. También tiene, por supuesto, un handicap, que es el retardo. Luego veremos datos, pero el retardo ese de más de medio segundo no hay quien lo mire. Bueno, la manera en que se ha procedido para la comparativa ha sido, por una parte, empleando modelos teóricos para Wi-Fi, y un modelo teórico muy sencillo para Wi-Max, que básicamente es de cuenta de la vieja, empleando lo que se sabe, pues lo que sabemos del UFDM, de la modulación y codificación que se emplea en los diferentes modos de transmisión, de la sobrecarga de protocolo que se asume en Wi-Max en las diferentes condiciones, y un poco con esos datos y operaciones sencillas, pues el saber cuánto va a dar de sí en cada caso. ¿Vale? En los casos de Vsat y de Wi-Fi-based TMA solutions no tenemos modelo teórico posible. En el segundo caso, porque no tenemos información suficiente sobre cómo está implementado. En el primer caso, porque aunque en realidad los sistemas Vsat supuestamente se basan en estándares, T-U-E-B-S-2, I-U-B-R-C-S-2, pero en la práctica lo que nos dicen nuestros socios de Telefónica Internacional, que son los expertos en esta materia, es que las mejoras sustanciales que introduce cada fabricante a los protocolos estándares y que son los que marcan la diferencia, esos nadie sabe cómo están hechos. Entonces, a la hora de la verdad, es relativamente imposible comparar cosas de verdad en tecnología satelital, basándose en simulaciones de los estándares. No se parecen los resultados. Luego, como esto es bastante restrictivo en cuanto a la información que nos permite obtener, la teoría nos ha servido para ajustar el simulador NS3, comprobar que funciona de forma razonable y lo hemos utilizado para simulaciones mucho más extensivas y se perda todos en más situaciones. Cuando has hablado de esos modelos teóricos, en Wi-Fi, lo de Bianchi, lo que entiendo es que ahí lo aleatorio es el acceso de los usuarios, también en teoría del canal o no. O sea, ¿dentro de ese modelo teórico de alguna manera se considera el canal o el canal se ignora totalmente? En estos modelos teóricos estarían los que son como los de Bianchi o el mío del año 2010 también, que consideran canal ideal, y de alguna manera no porque consideren que el canal es ideal, sino porque consideran que se puede desagregar el efecto del canal del efecto de la marca. Y luego hay otros trabajos que también se han analizado, de sus encargos Eduardo Morgado, que estudian un poco cómo introducir en esos modelos el impacto de un paquete R-Rate, o un FEMI R-Rate, que está ahí. Veréis una tabla de datos, en realidad cogiendo del estándar los márgenes aceptables de paquete R-Rate, que eso está estandarizado, eso se usa para los Autorrate, Forback, Algoritems, para que un sistema, al final, si tiene un paquete R-Rate que supera una tasa, pues tiene que caerse a una modulación más robusta, o una codificación más robusta. Entonces, cogiendo eso y esos modelos mejorados con paquete R-Rate, veréis que hay una tabla de resultados que muestra qué porcentaje más o menos de capacidad se puede llegar a sacrificar cuando el canal no es perfecto. ¿Y en Wimax cómo lo hacéis? O sea, porque es simple. Ahí al poner el terminista, entiendo que es el acceso, pero luego el canal no tendría que ser. Entonces, no, Wimax es una cosa que está ahora Carlos empezando con ella porque en el entregable del proyecto lo dejamos muy con cuenta de la vieja y no nos metimos a mucho más. Y ahora, de cara a que para una publicación sí que estamos tratando de ir un poquito más lejos. Tampoco mucho más, pero un poquito más lejos. Eso es algo que no está avanzado todavía. Bueno, luego en laboratorio hemos hecho algunos experimentos sencillos, pero teniendo en cuenta que aquí no podemos meter distancia, la podíamos meter cuando el emulador de canal funcionaba, pero no funciona. Y luego tenemos unos pocos enlaces reales que han sido muy pocos, pero que también se han podido probar en el caso de Wi-Fi. Y Telefónica sí que ha hecho bastantes experimentos sencillitos de medidas de retardo y de capacidad sobre enlaces satelitales. Bueno, en cuanto a la validación del simulador, no entro en muchos detalles, pero básicamente se le hicieron una batería de pruebas para comprobar que el NS3, que es un simulador que se hizo desde cero, porque el simulador de redes por excelencia en el mundo de investigación era para quien no lo quería pagar el OVNI, y para quien no lo quería pagar el NS2. Y el OVNI tenía sus limitaciones también, yo en su día eso también lo estuve mirando y no era maravilloso para distancias largas. Y en el caso del NS2 había demasiados problemas ya en la forma en que se había ido implementando en plan parcha sobre parcha sobre parche y ya había cosas que no funcionaban como debieran y eran difíciles de arreglar. Entonces hemos empezado a trabajar en NS3 y hemos comprobado que efectivamente los resultados obedecen a una lógica de cómo opera Wi-Fi en larga distancias. Estos escarrones se deben a la CECA Timeout, eso es un cosa que a lo mejor no entrará mucho en detalle. Comparamos más o menos curvas obtenidas con el modelo teórico con curvas obtenidas con el simulador, la curva es la de simulación, las variaciones son muy pequeñas, esto para distancias de hasta 60 kilómetros. Y luego, variando slot time, esta es una de esas cosas en que otros simuladores no se portan bien o porque no lo permiten hacer o porque si lo haces no funciona, pues este sí que conseguimos que hiciera unas curvas como las que sabemos que tienen que producirse a medida que uno cambia los tamaños de la curva. Luego también trabajando desde saturación, o sea, desde cero carga hasta punto de saturación, reproduciendo curvas que sabemos que tienen esta forma y luego viendo también cómo representa el retardo, la variación del retardo y la pérdida de paquetes. Y entonces, bueno, pues, en esto no hemos podido comparar con la teoría porque en esto los modelos de los que nos hemos basado son modelos de saturación, en donde trabajamos siempre en esta zona, en la zona de saturación, y los modelos de no saturación teórico son muy, muy complicados de implementar, pero no lo hemos hecho. Bueno, luego, a la hora de decir, veréis en las curvas más adelante que algunas curvas se cortan a una distancia más corta y otras siguen más lejos, ¿no? ¿Por qué? Porque a la hora de decir que un determinado modo de propagación, un modo de transmisión, con una modulación y una codificación, la puedo utilizar y puedo tener tal capacidad, tenemos también que pensar en que eso requiere una determinada señal de percepción que no se obtiene a cualquier distancia. Al menos, bueno, siempre podemos poner una antena parabólica gigantesca y llegar muy lejos, pero eso no es realista. Recordad que estamos hablando de la posibilidad de hacer enlaces con low cost, con materiales relativamente accesibles, fáciles de mantener, etc. Entonces, una torre normal, con una antena normal, que no hace un efecto vela impresionante, que un operador la puede subir a 90 metros y fijarla y apuntarla con relativa facilidad, pues tiene sus límites. Entonces, con esa información, hemos visto un poco qué modos de transmisión, utilizando las sensibilidades de fabricantes, en comedio y tal, pueden empearse a diferentes distancias y, bueno, pues viendo hasta dónde se lleva. Entonces, bueno, digamos que lo que es verde hasta el final quiere decir que son modos estos que a cualquier distancia, hasta 60 kilómetros, se podrían utilizar y luego ya pues entraríamos en modos en que, hombre, se pueden usar a lo mejor hasta los 20 o a los 25 o a los 30, pero ya más de adelante. De los, las formas, de los diferentes amendments que tiene Wi-Fi, sabéis que está 8211, A, B, G, y toda la familia. Bueno, pues 8211N es el que, de lo que hay actualmente ya producido, industrializado y estandarizado, o al revés, estandarizado y industrializado, es lo que da mejores prestaciones. Están a venir todavía el A, C, e incluso se está trabajando en versiones posteriores, pero de lo que hay ahora mismo y se puede aplicar a la distancia, pues tendríamos el 8211N. Bueno, midiendo prestaciones con los modelos teóricos, bueno, pues estas dos curvas representarían los megabits por segundo que se pueden sacar para los diferentes MTS cuando no haya agregación de tramas y luego en 11N se permite que la capa física haga agregación de tramas, que varias tramas que están esperando en cola y que tienen el mismo destino, pues se empaqueten en una sola transmisión y se manden juntas. Y con eso, pues las prestaciones lo que se ve es que se mantienen muchísimo más estables con la distancia. O sea que prácticamente no sacrificamos prestaciones al pasar de 0 a 60 kilómetros. El sacrificio es muy inferior a lo que sucede en esa agregación. Bueno, también estuvimos viendo la posibilidad de, no se ve muy bien, pero de emplear canales de 20 MHz o de 40 MHz porque en 11N también se puede. El tema de los 40 MHz de todas maneras es muy restrictivo porque realmente frecuencias que se puedan utilizar en la banda de 5 GHz y que no sean DPS, que uno pueda planificarlas y fijarlas, solamente hay 80 y tantos MHz. Entonces, si se emplean canales de 40, solo se pueden emplear dos canales. Eso para una cadena de radioenlaces permite un plan de frecuencias porque uno va alternando y, bueno, en principio, debería funcionar. Para cualquier topología que no sea una cadena, no sirve. Entonces, en principio, no nos lo planteamos como opción salvo para casos excepcionales. Pero bueno, de alguna manera estuvimos probando diferentes precipicios cíclicos, diferentes tamaños de canal, las diferentes opciones que permite un CN y viendo cuáles serán los comportamientos. Y luego, también viendo cómo evolucionaba el retardo con el empaquetado, con la agregación de tramas y para los diferentes MCs. Bueno, una cosa que es importante es que cuando uno mide la capacidad de un enlace Wi-Fi uno lo que hace es echarle el enlace hasta que da lo máximo que da. Pero eso es poner el enlace en saturación. Eso es estar en esta zona. En esta zona los retardos pueden ser de cientos de milisegundos e incluso de segundos. Eso es imposible. Recordad que estamos hablando de enlaces que tienen que estar sustancialmente por debajo de los 60 milisegundos. Incluso si están muy por debajo mejor porque luego vamos a plantearnos la posibilidad en posteriores actividades de concatenar enlaces en la topología multisalto. Entonces, esta zona de trabajo no nos vale. Entonces la cuestión es bueno, y entonces cómo podemos hacer o qué sacamos si trabajamos en esta zona en zona de retardos inferiores a los 5.000isegundos. Es lo que nos hemos puesto como objetivo. Y ahí hemos visto que también la agregación de tramas nos permite aprovechar más. Cuando no hay agregación de tramas nos quedamos en apenas un treinta y tantos por ciento de la capacidad de saturación mientras que con la agregación de tramas solamente con paquetes de nueve Ks nueve kilobytes nos estamos poniendo ya en un 65% de la capacidad de saturación. Bueno, no es lo que se tiene idealmente pero es muy parecido. Aquí tendríamos curvas para los distintos modos de transmisión de saturación y las discontinuas del mismo color corresponderían a lo que se tiene en modo de retardo agotado. Si nosotros acotamos el tráfico que inyectamos al enlace al punto en el que el retardo nos supera los 5.000isegundos. Bueno, en cuanto a lo que preguntabas antes del canal real, bueno, pues se hicieron un poco un estudio de qué porcentaje de empeoramiento de la capacidad se sufría para diferentes paquetes error rate, esto es en base al modelo teórico y si estos son los datos que se tienen en canal ideal, ¿vale? Pues el resultado que figura en cada columna es para un paquete error rate de 1%, 5%, 10%, entre paréntesis es cuánto ha empeorado. Vemos que en el caso peor, es verdad que aquí solo está hecho hasta 30 kilómetros, estamos empeorando un 4%. O sea que los grandes números de decir, bueno, pues este enlace me puede dar 40 megavis por segundo a poder dar en vez de 40 una venta aparte de unos motos, pues 30 y tanto, ¿no? Pero no son más un impacto muy muy grande de ese paquetero rate. Bien entendido que cuando el paquetero rate supera el 10%, es decir, no puede superarlo, se supera el 10%, lo que tiene que hacer el sistema es una de dos, o bajar a un modo de operación en el que tenga una sensibilidad más baja o desconectar. O sea, no está permitido según el estándar operar con paquetero rate superiores al 10%. En cuanto a los sistemas basados en TDMA, pues se probaron estos dos, el ERMAS, como dije antes, y el NV2 de Microtip. El NV2 mostró mejor comportamiento en todos los casos, en todos los modos, más throughput, menos retardo. Bueno, y y bueno, básicamente, permite un poco lo mismo, acotar el retardo, porque al final lo que hace un TDMA es que subdivide el tiempo en tramas, cada trama, además, en este caso, como es TDD, está en Division Multiplexing, Duplexing, perdón, divide cada trama en dos partes, el Downlink y el Uplink, y en función de lo larga que sea la trama, así va a ser el retardo más bajo que se pueda conseguir. Una trama muy larga, por mucho que el sistema funcione fenomenal, el retardo no puede ser nunca inferior a un tamaño de trama. Entonces, eso hace que el retardo se dispare más. Entonces, cogiendo tamaños de trama suficientemente bajos, pues, se consigue acotar el retardo a los 5 milisegundos en un enlace por largo que sea. Entonces, comparando un poquito las capacidades que se consiguen para los diferentes MTS, los diferentes modos de transmisión, en un megadís por segundo, pues, vemos un poquito lo que varía de acotar o no acotar el retardo en estos sistemas. Esto es experimental en laboratorios. Bueno, en cuanto a WIMAS, pues, aplicando un poquito una lógica parecida para los balances de enlace que se aplicó en Wi-Fi, se vio para los diferentes modos a qué distancia nos los podríamos plantear con sensibilidades de equipamiento real y bueno, se sacaron capacidades, se vio también retardo que se puede lograr, bueno, esto es, no sé, está para qué, ah, si están aquí abajo los tamaños de trama y los retardos que se logran como mínimo, digamos. Entonces, en este caso, pues, vemos que estamos ligeramente sobre los 5 milisegundos para la trama más pequeña que permite el vuelo de estima que es la de 2,5. A partir de ahí se nos iría. Y también se ve que no depende del modo de transmisión, o sea, que estemos desde WMS cabo medio que es lo más lento hasta 64 cuadras en tres cuartos nos varía sustancialmente el retardo. Bueno, eh, viendo un poquito aquí las capacidades, pues, estaríamos hablando de, desde apenas tres, estamos hablando sumando en los dos sentidos, ¿vale? Sumando las dos direcciones. Desde los 3, 4 Mbps hasta como mucho los 23 hasta 34 dependiendo de los tamaños de trama. Los retardos que nos estamos imponiendo. en los sistemas UBSAT básicamente hay dos alternativas. Entonces, sí que le pedimos a nuestros socios de Telefónica Internacional que hicieran un pequeño análisis práctico de qué cosas nos ofrecían una y otra, ¿no? Esas dos alternativas son básicamente emplear TDMA como solución de acceso múltiple en donde tú tienes una estación en el hub del operador y luego varias estaciones terminales en varios clientes un poco al modo ADSL pues varios usuarios comparten un determinado segmento espacial y si eso está bien hecho pues tienen poca sensación de estar compartiendo el enlace, ¿no? Pero claro, eso está bien pensado para usuarios finales. No es lo mismo un usuario final que el backhaul de una red que a lo mejor en la hora cargada tiene que estar casi de manera permanente disponiendo del ancho de banda que necesita. No es una cosa puntual. Entonces, una solución sería eso, solución es TDMA y otra solución sería SCP-1 que es portadora única, el segmento espacial que se tiene en Apple y en TAUN que es dedicado, no se comparte con nadie pero claro, se paga completo. ¿Vale? De hecho, incluso el CAPEX, la inversión inicial es más alta en el caso de STPC porque en ese caso el cliente tiene que financiar el sistema terminal y el sistema que va del lado del hub, del operador. También, en muchas, en muchos casos así. Entonces, bueno, midieron bastantes servicios distintos de diferentes productos, diferentes operadores satélite y tal y bueno, pues tienen, pues eso, este por ejemplo vende un 18 megabits por segundo de downlink y contra 6 de uplink y tiene como niveles de platinum, bronce, gold. Curiosamente, el platinum que supuestamente es el mejor es el que dio peor calidad en el downlink y mejor en el uplink. Bueno, se va viendo un poquito que eso es como muy arbitrario que en todo caso se acerca bastante en algunos casos a lo que el operador dice que vende pero no siempre, no de forma rigurosa y luego los retardos, eso sí que se vienen a ir bastante hacia los 700 y pico milisegundos, los 800 y pico varía bastante. Bueno, aquí son otros productos similares, estos son más, de menos ancho de banda pero en función de proporción a lo que venden dan mejor resultado. Y luego, en los sistemas SCPC que midieron, pues sí que vieron que los retardos eran pues prácticamente deterministas, vamos, o sea, cogías la, haces el cálculo de distancia al satélite y bajas el satélite al hub del operador, multiplicas velocidad de la luz papapapá y sale pocos milisegundos de diferencia que es el tiempo de CPU y de scheduling de los sistemas pero realmente muy poquito. O sea, tendríamos muchísimo más rigor en cuáles son los kilobis por segundo que tenemos que son los que contratamos, pues ya contratas esto y tienes esto y también en cuál es el retardo percibe. Aunque pone counting time es para que era subida y bajada pero es solo idea. Es subida y bajada pero es decir, es un sentido de la comunicación. No, no, es counting time. Es idea y vuelta. Claro. 37.000 más 37.000 y 75.000 es un cuarto de segundo. Y otro cuarto de segundo de vuelta, pero lo digo que es que te da el medio segundo clavado de ida y vuelta. Entonces, subida y bajada exactamente, pero... Y otra vez subida y bajada, ¿de acuerdo? Son cuatro bienes. 37.000 por cuatro casi 300.000. No, casi 150.000, perdón. Que es la mitad de 300.000. O sea, es medio segundo la velocidad de la luz. ¿Vale? Vamos, que por eso digo que es que da clavado. Que no... No hay perder. Bueno, eh... comparando ya todo, eh... veis, eh... las líneas que aparecen en discontinuas son las de Wimax, estas que son bastante horizontales, eh... luego estarían las microtik que también son... A ver cómo las diferenciamos. Las Wimax son las que tienen punto y las microtik son las que tienen rayita. Eso es. Y... Y luego, pues tenemos las wifi que son las que tienen una caída más fuerte con la distancia. Todo esto está ya con retardo acotado a 5.000 segundos, ¿vale? Es lo que puede dar de sí cada modo con retardo acotado a 5.000 segundos. La razón por la que Wimax empieza tan abajito eh... no es porque sea peor. De hecho, de las... de las tres cosas que se están comparando aquí es la que es más eficiente en el uso del espectro. Con mucha diferencia. Lo que pasa que el canal máximo que soporta Wireless Human es de 10 MHz, ¿vale? Existe algún producto por ahí en el mercado que se salta el estándar y que... lo hace en 20 MHz, doble de portadoras... Y entonces, eh... en ese caso prácticamente se podría multiplicar por 2. O sea, podríamos estar eh... muy por encima. Si esto está en 50 y algo, pues empezaríamos por aquí arriba con el modo Wimax y bajarlo, ¿no? Eh... Y con ello quiero decir que no es una comparación justa, ¿no? Esto no pretende decir esto es mejor que esto, sino, bueno, si compramos cosas de las que se están vendiendo en banda no licenciada, Wi-Fi, Wi-Fi modificado con TDMA o Wimax, pues esto es lo... lo que en principio tendríamos. Entonces, por lo pronto ya vemos que hasta enlaces de casi 50 kilómetros eh... tenemos asegurado con... con Wi-Fi eh... los 10 MHz por segundo y con Wimax o con... o con la solución correspondiente de Wi-Fi-based TDMA Solution pues tendríamos incluso casi 20 o mucho más de 20 MHz por segundo, ¿vale? Es decir, podemos estar hablando de... con casi tranquilidad de que en enlaces de 50 o 60 kilómetros 10 MHz por segundo lo sacamos con cualquiera de las opciones e incluso 20 MHz por segundo lo podemos sacar también eh... con una de las, ¿no? Y de ahí a distancias más cortas pues podemos sacar mucha más capacidad hasta irnos a los... a los 90 MHz por segundo en distancia relativamente corta. La comparación de costos esta sí que es muy sencilla, es un modelo muy, muy simple que está basado en... en coger los costos de una torre de altura media de unos 60-70 metros eh... del sistema de electrificación de... del sistema también bueno, el sistema de electrificación por cierto tiene en cuenta el consumo de los equipos entonces es un poquito más caro para los Wi-Mas porque consumen un poquito más que los Wi-Fi eh... está tomado en cuenta el... el coste de amortización de los equipos de comunicaciones el de la torre no porque las torres son una multiplicación muy lenta eh... sistemas de parrarios y todo eso está metido aquí y algo de costes de mantenimiento que están más o menos puestos por igual en todas las tecnologías eh... y para cuatro emplazamientos que están cerca y que... eh... en el caso de STPC se harían cuatro estaciones distintas en el caso de TDMA podrían estar compartiendo entre ellas mucho de banda bueno pusimos un poco esos dos escenarios la otra gráfica no es muy distinta de esta simplemente los cruces se producen un poco más lejos un poco más cerca eh... lo que nos encontramos es que a los pocos meses tanto una solución Wi-Fi como una solución Wi-Max multisalto ya esto incluso pensando en cuatro saltos eso si es un salto es de siete meses si es cuatro saltos me parece que estaba un poco antes de los dos años empieza a ser ya menor inversión y además ya la inversión se mantiene constante con el tiempo mientras que seguimos acumulando inversión eh... a través del OPEX en el caso de satélite porque hay que seguir pagando todos los meses una factura muy cuantiosa ¿vale? ¿Alguien? ¿Alguien? El retardo no se compara por razones obvias o sea se va de mal el satélite en todo el rato asumo que estás hablando de banda no licenciada sí entonces si tienes alguna intercedencia claro o sea esto en mentalidad en mentalidad país es desarrollado y en mentalidad operador que pueden coincidir o no porque esta misma mentalidad la tiene también el operador allá eh lo de la banda no licenciada levanta eriza la lenta es como pero es que entonces resulta que la calidad no la puedo garantizar de la misma manera eh claro la alternativa que estás planteando es o no te puedo dar acceso o te lo puedo dar y a lo mejor la calidad no es la misma vale el tema de que la calidad no sea la misma al operador entre nosotros y como no nos están grabando se la trae al pairo desde el punto de vista del usuario pero no se la trae al pairo desde el punto de vista de la regulación porque el regulador le puede llegar a tocar las ganancias entonces esto depende un poco de estrategias de país o sea si en un país realmente se quiere favorecer la conectividad en zonas remotas y tal le van a dar facilidades al operador y si no nos lo van a dar y entonces el operador esto no lo va a poder hacer luego el caso de bandas licenciadas para trabajo por ejemplo con Wimax estaríamos hablando de enlace fijo de la banda de 3 y medio 3,7 gigahertz ahí o tienes las licencias o no las tienes la pregunta es ¿habéis hecho ese caso con una banda licenciada pagando todos los años? no el estudio económico no está hecho entonces de alguna manera eso si un operador se tiene que meter en ese tinglao habría que sacar otras curvas ahí que además serían operador dependientes porque no sería el mismo caso de un operador que ya tenga negocio porque si tú tienes tú tienes la licencia pues ya la usas y si no tienes negocio y tienes que adquirir esas licencias ya sabes lo millonarias que son probablemente ni se puede plantear Andrés estuvo en una reunión de la ITU que era de la ITU en Ginebra de estos comités que se juntan de 100 personas que tienen todas que consensuar algo que al cabo de 4 años aparece en un documento y se vuelve a empezar con el siguiente y alguno le puso justamente ese pero a lo que estábamos haciendo en mi país que concretamente era el de México en mi país no podemos hacer un backfall en Guantanolimán está prohibido entonces esto evidentemente no es en todos sitios aplicable en este momento otra cosa es que digas oye si demostramos que esto realmente puede multiplicar por N la cantidad de usuarios rurales a los que se da servicio a lo mejor el organismo regulador se lo plantea pero ahora mismo en muchos sitios se nos ha ido a jugar De hecho en el Instituto Can el regulador está en el proyecto o sea nuestro beneficio y perjuicio que nos está dando bastantes dobles de cabeza el Ministerio de Transportes y Comunicaciones está dentro del proyecto y en Perú por ejemplo se permiten uso de bandas no licenciadas hay unas determinadas condiciones de pide máxima para poder transmitir esas bandas pero hay dentro de la norma el último epígrafe dice que si es en zonas donde no hay cobertura o de especial interés social se permite sobrepasar esas potencias sin límite siempre que se presente una memoria al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el operador lo justifique o sea que hay países que están viendo que esto es una posibilidad que están intentando regular y otros como México prohibidos porque yo dije a día de hoy pero como demostremos que esto sirve para dar acceso donde antes no había y ahora lo pensáis yo la siguiente pregunta es que si todo esto es tan barato pero no se utiliza solamente en países en vida de desarrollo se puede utilizar para hacer un backhaul de cuatro pernas en cualquier país de seguridad ¿habéis probado la resistencia a interferencias? ¿la resistencia a interferencias de qué? por ejemplo de Windows con este tipo de distribución lo que quieres decir es que si quitas la pega si tú tienes un modo de acceso de Windows y estás compartiendo eso imagínate con otro operador ¿cuánto te cae? o sea ¿habéis cuantificado o no habéis cuantificado cuánto es la pérdida en calidad de... no y además es que en el caso de Wi-Fi es más sencillo de estudiar porque se puede asimilar prácticamente la pérdida de un paquete por colisión o la pérdida de un paquete por interferencia es relativamente fácil introducir un modelo y de estudiar en el caso de Wi-Max que pues depende si la interferencia te cepilla los de lema o de lema te ha frito a la cama entera y si te cepilla un paquete pues te hace pillado ese solo entonces se puede estudiar pero vamos de todas formas los enlaces son tremendamente directivos directivos claro la interferencia está bastante controlada ¿son 27 dBi? a ver esto está puesto pensando en allá en antenas low cost 27-30 dBi evidentemente si un operador quisiera vencer ese problema y quiere meter parábolas de de 36-40 dBi sabiendo lo que eso significa en la infraestructura de soporte que tiene que meter para que eso no tire abajo una torre pues lo puede hacer y consigues enlaces muchísimos más directivos y mucho más interferencia por descontar ahora no yo no he mostrado un estudio de eso como se podría cuantificar en cuanto a las circunstancias entiendo que de todas maneras es muy caso dependiente pero es que se está creando bueno al menos de 3 años en la provincia sí que se venían equipos para hacer esto bueno no para lo que era lo que se ponía pero para hacer esto en Extremadura en País Vasco en zonas rurales a los operadores locales que usaban para hacer esto en muchos pueblos o más pequeños y bueno es verdad que el tema de las interferencias era un poco crítico ya que no tiene que ponerse de consultar unos equipos y estar un poco pendiente de cambiar a veces más frecuencias y a veces más problemas pero bueno sí que se ha hecho nada no sé si digamos que a nivel de conclusiones son bastante straightforward básicamente que es viable hacer enlaces de backhaul sin que se puedan acumular estas cuestiones de la sensibilidad de interferencias que hay que asegurarse en cualquiera de las tecnologías terrestres de no inyectar más carga de la que puede aceptar el enlace con esas limitaciones de retardo en el caso de wifi porque sí que aceptaría el tráfico pero sí iría retardos más largos y en el caso de winmash porque empezaría a perder paquetes ¿vale? entonces en cualquiera de los casos eso impone que en el caso sobre todo en que hablamos a redes multisalto que nos aseguramos que entre enlace y enlace hay algo hay un elemento en la arquitectura de red que va a conformar el tráfico que va a inyectar en un enlace para saber que la frontera acepta 35 pero yo sé que tengo que limitar a 28 y que no puedo inyectar más de 28 porque si no el problema no es que se pierda el tráfico el problema es que se deteriora el retardo para todas las comunicaciones de la red entonces eso nos llevará en lo que estamos trabajando ahora mismo en el arquitecto del paquete a cómo hacer la arquitectura de red multisalto para que esto se presente y bueno básicamente que cualquiera de las soluciones vistas en los primeros 4, 5, 6 saltos se plantean como mucho más económicas que una alternativa satelital y solamente ya en circunstancias en que es que nos tenemos que ir muy muy lejos sin sacar beneficio a los otros sucesivos saltos entonces el satélite viene a ser mejor es básicamente la conclusión entonces si queréis ser una pregunta más hombre yo me voy a comentar con casi la primera transparencia que habías sacado de requerimientos de Banco para que se sea consciente de que ese máximo de 3,5 segundos me parece que tenía por usuario por usuario es el que te está marcando el mismo que tienes que llegar a cada pueblo pero en el momento en el que vayas agregando pueblos en un río por ejemplo eso sigue siendo estable porque se lo tienes que ofrecer a los usuarios pero no lo consumen porque el promedio es muchísimo menos entonces bueno tienes tienes un límite como de 5 pueblos o 6 pueblos en cadena y que el límite te lo está poniendo más el retardo si no es el límite si el límite del número de salto esto lo pone más el retardo y luego el límite de capacidad no tiene tanto que ver con el número de pueblos como la población sumada de todos ellos o sea al final te da igual tener en el enlace que pilla del pueblo más cercano hacia la ciudad digamos te da igual que los habitantes a los que estás sirviendo estén en 10 poblaciones o todos juntos en 1 al final prácticamente la capacidad que tienes conmete es la misma y donde sí que se ve más la diferencia es en el retardo porque si quien marcas el retardo la solución ISAT te gana entre millas porque ahí sí que tienes el retardo ¿la segura? no el problema cuando te vas a muchos saltos y decía yo sin sacar provecho de los primeros o sea que digas es que quiero cubrir una zona que está a 200 kilómetros y es que tengo que hacer 4 o 5 saltos para llegar al primer pueblo de la infraestructura o sea una torre estamos hablando de entre 50 y 80 mil dólares una torre en condiciones en sitios remoto que sale mucho más caro hay que llevar el acero hay que llevar a veces hasta en selva no se ha tocado llevar por medios sospechados arena toneladas de arena porque no había o cosas así o de repente en las montañas las torres son más baratas pero para hacer la toma de tierra hay que levantar piedra con una fanja de 40 metros porque la resistividad del terreno es muy alta entonces son infraestructuras que salen caras no son precisamente baratas lo que pasa que claro se amortizan porque luego una vez que está aquello funcionando mes a mes el coste es muy igual por ejemplo la famosa red que tenemos ahí en el NAPO que al principio se estaba muy inestable pero luego se trabajó mucho con el gobierno regional para que comprometiera una parte del presupuesto público en la red bueno el presupuesto inicialmente previsto anual eran 70.000 soles sí 5.000 eran mucho más de 106.000 euros al año una cosa de ese orden entonces son cantidades muy pequeñas esto en satélite son 15 días de operación para cubrir la mitad de los pueblos estamos hablando de 15 de pueblos yo ya que Andrés ha hecho una aclaración también una aclaración de reflexión que a mí me parece muy curioso de cuando te ha hecho trabajar esto y después una pregunta en lo de si el retardo es el límite o no ha dicho Javier en algún momento que tal y como lo hace IPAXES en el proyecto pero bueno como lo encapsulan los fabricantes una llamada en el downlink porque no hay agregación de tramas son 60 kilobits por segundo al final eso supone que 30 llamadas simultáneas que tampoco están en verosímil aunque sean poblaciones pequeñas en la hora cargada pues nos chupan 2 megas de satélite o sea yo decir que además que esos precios son caros si incrementamos población de nuevo que con esas probabilidades de bloqueo estamos hablando que cuando tengamos agregados en pueblos 4.000 5.000 personas vamos a llegar a esos tamaños de llamadas simultáneas y más pues necesitamos más megas para transmitir eso como aclaración que a mi me pareció muy sorprendente que al final casi el factor limitante era la mala encapsulación de las llamadas y después hay una gráfica bien entendido del todo cuando nos has presentado la agregación de tramas y has dicho que eso tiene un impacto muy grande en el throughput del sistema en wifi eso se debe a los ACKs a que al agregar por ser largas distancias claro a medida que cuando adaptas wifi a las distancias lo que haces es que estiras el PSMACA haciendo todos los parámetros más grandes para que al final consigas que el tiempo de propagación de ida y vuelta entre en un esgoto es un protocolo granulado entonces cuando haces eso los tiempos en que el canal está desocupado o porque está esperando un ACK o porque estás con una ventana de contienda abierta son tiempos que son proporcionales a la distancia a la distancia más tiempo que está el canal muerto de risa y entonces también es cuanto más ganas en ese caso cuanto más lejos estás más ganas de no estar haciendo esperas y esperas y esperas sino que de repente tienes canal agarras en la cola tienes siete paquetes estos puntos en vez de siete veces entrar en contienda volver a esperar entonces se gana en distancias cortas pero se gana mucho más en distancias largas entonces compensas enormemente las pérdidas por configuración ¿alguna cuestión más? ¿o no liberamos? ¿no va a pasar por ti?